Yo decía, fue puta, es que ya no, por favor, lleguemos ya, es que no puedo más. Mucho cansancio, mucha montaña, calor, frío. Si gano, pare. Yo lo amo a usted mucho. Hablaba de mi mamá, le hablaba de Martina. Un momento, me toca irme. Pues vaya señero. Es un tema de fuerza mayor que no se puede negociar. Que ya vamos llegando, pero que faltan 11. No, se fue puta, güey. Radio Tour, Radio Tour. Bueno, sí, aquí vamos dando, transmitiendo en directo. Fuera del aire, papá. Bueno, ya vamos llegando aquí a la Virgilio Barco. Creo que ya son como las 7 y media. Ojalá ya han llegado todos. Entendí leer. Nos vemos a las 7 y media. ¿Qué? Porque trabajas pico y placa. Entonces, en un momento, yo como que pensé, por la mañana, ¿no? Yo creo que no era a las 7 y media porque el pico y placa está hasta las 8 y 30, güey. Yo voy a llegar a las 8 y me fui como pensando en eso, güey. Y ya fue el último que llegué, güey. Era, perdido. ¿No que no iba a ir? No, pues Pinky... Yo creo que estaba muy triste, Pinky, que no pude ir a esta travesía. Pues fue mi compañero la travesía pasada. Sí, cuestiones de salud, muchachos. No los puedo acompañar, lamentablemente. Pero pues me eché la escapadita camino al trabajo para venir a despedirlos. Y no, Paila, pues fue a despedirnos. Estaba como nostálgico porque él de verdad quería ir. Pero eso hace falta, Pinky. La subida del Alto de Vino fue sabrosa porque, pues era la primera subida de tantas que íbamos a hacer. Y se unió todo el parche y íbamos ahí bien. Le dije a Pacheco y a Levis, me dejan atacar y me dijeron no, todavía no. ¿Lo podemos trotear o prohibido? Prohibido. ¿Sí? Listo, vale. Nos fuimos ahí. Fue chévere. ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! Le quedó el Alto del Vino. ¿Cuál está todo? Arrancamos. Luego de coronar el vino, descendimos como unos 10 kilómetros más o menos, un poquito menos. ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Acá! ¡Ven, David! ¡Ven a Topo! ¡Ven a un perro! ¿Cómo le fue? ¿Aca de dónde llegaste? ¡Sí! ¡Oye, está una chimba! La camiseta, yo no la había visto. ¡Ya, perro, extraño! Está re chimba, güey. Y ahí, los sándwiches súper poderosos de jamón. Ahí ya estaba toda la energía arriba y ya es cuando uno dice, ya estoy muy adelante, como para decir, ¿no? La bajada de la vega. No, tremenda. Chévere. Rica, bacano, buen clima. Nos rindió. Compactos con el grupo y tal. Chévere. Ya casi llegando a Villeta, pues como que me doblé un poquito y alcancé a ver que el seguro del freno se había caído. Se le saltó, se le salió el tornillo donde va asegurado el freno de adelante. Pero era muy sencillo, entonces paramos y Pacheco me ayudó a apretar un poquito el freno para, pues con la mordaza de abajo, se arreglaba por la de arriba. ¿Llegamos a dónde? ¡Villeta! ¡Eso! Llegamos al túnel y fue como un cambio climático, porque entramos al túnel bien, emocionados. Cuando salimos fue un calor impresionante que sentimos todos. ¿Y eso era lo que le iba a pedir? ¿Me va a echar uno? Era mucho el calor que estaba haciendo y César nos botó agua. Fue, mejor dicho, un ángel ese man ahí en ese momento. César repro, la mejor contratación de esta temporada. Bueno, el trigo es una subida que yo ya conocía, yo ya la había hecho en las dos travesías anteriores a la costa, una vez con Pacheco y otra con el grupo. No es una subida tan larga a comparación de las otras que hay en planificadas. ¡Ese es el paso, Levis! ¡Muy bien! Estamos bien, ya nos queda poco para llegar al primer objetivo. Como si nada, vean. Buen puerto, buen paso, vamos todos juntos. Bacano. Rigo con toda. Muy largo, muy exigente. El hecho de que no haya verma lo hace mucho más duro. Sentir las mulas pasándole por los lados. Queda el pedazo más duro, por ahí seis, duros. Kilómetro 100, alto del trigo. Tratamos de mantener el paso de Levis y Pacheco que están jalando durísimo adelante. Fue ahí la primera vez que se rompió el lote harto. Es de conocimiento de todos que el nivel del grupo está por encima del nivel mío. Muy bien, Gordi. A su ritmo. Muy bien, papi. Ahí la va a hacer. Tranquilo. Tranquilo. Hasta acá, David. O sea, que la quedada era como normal. Ya los entrenamientos y en letra lo habíamos visto. Muy bien, muchachos. ¿Y Leo lo dejaron? Podio, marica. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Golorrea. Se conquistó y se logró la bajada del alto hasta Guaduas, ya cayendo la tarde. ¡Venamos! ¡Venamos, venamos! ¡Venamos, que venamos! ¡Venamos, venamos! Mauro, ¿cómo amanece? Bien. ¿Qué tal los motores para ahorita? Preparado para arrancar con todas. La etapa 2 es Guaduas, Río Claro. ¡Venamos, Mauro! Segunda etapa. Ya digamos que en esa mañana comienzo a sentirme mucho más indispuesto. En la respiración, las subidas, que no eran muchas, me cuestan más. La etapa de más calor fue esa segunda. Calor todo el día. Andrá de pinchado. Sí, fui el primero, igual que hace dos años en la Ruta del Sol. No sé, debe ser alguna cosa del destino que hay que analizar. Andrá, ¿eh? Saqué el neumático nuevo que se le pidió en los útiles. Sí. Levis, ¿me prestas un neumático? No ha llevado mi neumático conmigo, entonces Alex me prestó el neumático de él. ¿Qué? Y ya logramos y, pues, Pacheco, que es el que le encanta, le gusta, es el que se pide despinchar a todos. Entonces, entonces... Es imponente. El río Magdalena es hermoso, es muy imponente. El puente, no sé si tiene más de un kilómetro, yo creo que sí. Es larguísimo. Y son esos momentos de la vida donde a usted le salen piernas. Usted puede ir cansado, pero usted ve el río y ahí le dan ganas uno de sacar la GoPro, de pasar al lote, de hacer unos planos. Son pedazos que usted pedalea y ni le duele ni le siente porque el paisaje y el poder de la montaña y del río se siente pleno. Y se sienten las piernas como la motivación y la inspiración de la naturaleza. Muy bonito. Salimos de almorzar del cruce de San Sebastián después del río Magdalena. Se pinchó Alex. Figuró parar. Ya salía uno como del almuerzo con toda la energía y otra vez... Otra vez ahí se baja un poquito la energía porque la pinchada y todo quemamera. Otra vez despinchada después de descansar como hora y media y almorzar. Entonces... El pedazo de... Como de... Río Claro, ya coronando Río Claro, sí se sentía al cansancio y todo. Pero en regular fue una etapa como bacana. Lucho, Levis, Alex y yo quedamos en la punta. Alex le dio por orinar. Ya, yo creo que faltaban unos 10, 12 kilómetros y yo iba aguantando la mía. Y dije, no, ya no más. Si preciso en ese momento llega la moto. ¡Acelera, acelere! Estos manes se pegan a la moto y empiezan a nadarle ahí. Se le pegaron a la moto y en ese momento yo dije, no, baila, ya no aguanto más. Y ahí les grité, pero llegaban muy rápido. Entonces me bajé ahí y oriné. Y después ya cuando seguí, ya pues cogerles la rueda imposible porque iban muy rápido. Iban a un ritmo muy duro. La carrera se desata o la etapa, digamos. Levis empieza a poner un buen paso. Y nosotros atrás empezamos a responderle ese buen paso. Y ya nos dimos cuenta que estábamos muy cerca. Y las ganas de llegar nos hicieron acelerar y poner un ritmo muy, 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 muy rápido. Y llegamos faltando un cuarto para las cuatro al hotel en Río Claro, con sprint de hasta 40 kilómetros por hora detrás de la moto. Dura, bueno, dura mucho calor. Está por mucho calor. ¿Cómo hay? Acá bien, no te ve. Gracias, papi. Bueno, la llegada a Río Claro sí estaba a toda la expectativa porque Río Claro es una reserva natural muy grande de Antioquia. ¿Se ve la piscina? Coincidencialmente nos tocó en un hotel que tenía acceso al río. Sí logramos meternos ahí. Tenía una cuerda y fue delicioso como la terapia del río. A mí me puede llamar la sirenita. Finalmente llegamos a Río Claro, pero sí sentía un malestar ese día en la tarde y le comenté eso a todos los muchachos, como que me sentía como indispuesto en la respiración, pensando en que era pasajero y pues que al otro día no iba a tener problema con ese inconveniente, que ya se iba a superar y pues en la etapa 3 se iba a resolver. Tercera etapa, Río Claro. Medellín, papá. Vamos. Primeros que dos, tres kilómetros. Se empieza a sentir el rigor. A su vida. Aguas, aguas. Llevamos cuatro kilómetros de los primeros siete que hay que hacer. De cinco premios de montaña. Ayer a esta hora ya hemos hecho más de treinta. Y hoy? Hoy hemos hecho cinco y medio. Atrás de nosotros viene Juan Pablo. Conecto Juan Pablo. Muy bien. Y luego me pasaron ellos. Descansé un poquito y los ataque. No pensé que fueran a haber más de la mitad del equipo que tuvieran un nivel tan alto y que estuvieran, o sea, es un equipo nivel tipo de puta, güey. O sea, para estar y para llegarles, la mitad del equipo va arriba, andando a toda mierda. Imagínense el nivel que tiene, güey. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien, Juan Pablo. Primer alto, muy bien. Muy bien. Estamos más o menos a unos doce kilómetros de empezar a buscar el desayunito. ¿Qué pasó, Leo? ¿Por qué paramos? No, Juan Pablo se le dañó el disco del freno. Entonces toca esperar a ver que podemos arreglarlo. Yo había dejado el día anterior mi repuesto amarrado en la astilla, pues yo pensé que estaba muy bien amarrado y pues imagino que, pues de tanto darle, ya llevamos andando como de doce por lo menos, se me salió eso. ¿Pero entonces quedó bien amarrado debajo del sillín? No, man. Alex me lo advirtió, esa mierda se le va a caer y, güey, puta. Ah, Alex sí le dijo. Yo iba ahí como en un repecho bajando rápido. No, era ahí en baja. Esa vaina derrapó así, güey, marica. O sea, de chimba no me fui al piso, güey, paré y claro, tenía toda esa vaina envuelta en la llanta así, un enredo en el y, güey, puta. Entonces el disco del freno había quedado con un turupe y rozaba, o sea, quedado frenado, güey. Entonces ahí llegó, güey, se cita armarica en la moto y lo único que tocó, no, pues subala y vamos para arriba acá ya con herramientas, vamos a intentar arreglar esta vaina, güey. Y no sé, habrá subido como kilómetro y medio en la moto, además, cuando esté mal, yo sí, páseme, páseme, me la estaba en mierda, yo pensé que era muy cerca y así, ya por la mitad del camino, yo con esa mierda así colgando, güey, ah, por eso es que me está doliendo el brazo, marica, acabo de darme cuenta por qué es que me está doliendo este brazo tan, güey, puta, claro, porque cargar esa mierda en la moto fue mucho y, güey, no recuerdo cuando llegué, ¿quién me la tiene, quién me la sostiene, güey? O sea, hasta que se me caía, marica. Ahí Alex, güey, el mancogío con una herramienta también y como que dejó ese, ese disco lo mejor que se podía, güey, o sea, esta, o sea, rosa, pero lo mínimo, güey, y lo dejó pues para que pudiéramos seguir la tapa. La etapa 3 fue, uff, marica, fue. Tengo patas, tengo pulmones y hoy el estómago es el que me está jodiendo. Le trae como con ganas de huasquear. Había pasado a Mauro que hacía poquito, o sea, ya quedó tan bien y el man ya venía con la vaina, güey, viene vuelto, mierda, el man siente que no puede respirar bien y con flemas y se cayó. Pero fue más resbalada. Sí, es que estaba mojado y le patinó la llanta. Pero fue suave. El ojo no lo veo. ¿Cómo? O sea, está como pálido. Empiezo a notar mucha más fatiga que el día anterior. Mauro se sintió supremamente ahogado, cuando lo esperábamos y paró, tosía, no podía hablar, como cuando uno tiene asma, se sentía mal, llegó pálido. Sí, viene rehogado. Había que subir el alto de Pavas, eran 10 kilómetros. Digamos que ya al kilómetro 3 de los 10, yo ya no podía respirar bien, me ahogaba. Las piernas bien, pero pulmonarmente no me daba la respiración. Pero muy ahogado, que ya es, sí, 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 ya no es normal. No, y ayer se acuerda cuando estábamos en el río. Usted dijo que le estaba molestando los pulmones. Sí, a mí me dijo antes, sí. Y ahí decidí que tenía que hacerme revisar. Entonces fue la decisión de bajarme de la bici. Hágale arranque, arranque, que yo me quedara como... Todo, Mauro. Bueno, Mauro. Que se recupere huevón, que mejore todo bien. Positiva. Hágale, vamos. Consideramos que lo más responsable por el grupo Epobrel era que tomara un transporte de una ciudad grande, la más cercana. Estábamos a tres horas de Medellín en carro. Entonces él se fue en bus para Medellín de una urgencia. Y pues ahí es que el médico pues me dice que no puedo continuar, que tengo que hacerme exámenes. Y ya pues ahí tomo la decisión de optar por no seguir. Se empieza la neblina. ¡Ay, papá! Neblina. Ay, muy rico, ¿de qué? Ay, no. No me grabé que no me grabé. M literalmente he conocido en la cámara y una vez no fue ahí hablando de derechos. Y que a mí no me grabé, no me grabé y tal. Te voy a demandar por estar me grabando. Chau, gracias. Por respeto, por irrespeto a la privacidad. Pero una vacana resulto siendo un buen parche, buena música. ven los vallenatos. Ahí volvimos a compactar con todo el parche. Lo habíamos roto realmente. Acaba de llegar un mensaje al grupo que alguien se cayó y parece que fue Godillo. ¿Cómo se cayó? Una buseta. La caída por marica. Me orillé mucho, huevo en la cuneta y cuando fui a ese encrochar, paila. Marica, me dolió a la rodilla cuando caí. Caí sobre toda la rodilla. Hágale, hágale una. ¿Se va a rendir, Gordi? No. Por lo menos no antes de almuerzo. Usted me dijo a seguir, yo dije yo voy a estar al almuerzo. No más, huevo. Me dolió a la rodilla, me dolió a esto. Usted se echa agua en la herida y eso arde como un hijo de puta, huevo. Lesionado, viene pelado acá todo. Le duele la rodilla, dice. A la rodillita, el bracito. El lote se fractura como unos cinco kilómetros. Y los esperamos. Fuimos llegando hasta que llegó Gordillo. Llegó golpeado. Casi no le cogimos. El acedero que llegó, huevo. Un acedero. Un acedero que acabó. No vengo. muy bien la costa es bajando ay papá buena buena vamos vamos la mostré bien mira el poquito muy bien todo fue nos rindió no? aquí volví yo por ahí dos horas y yo creo que ya se va si no acaba la etapa de hoy no puede continuar el lunes como activarlo por lo menos que llegue hasta Medellín yo ya venía como y marica esta etapa está así entonces la caída llegue al restaurante vuelto mierda yo no quería seguir sin pucheros sin pucheros acaba de llegar Gordi aporreado almorzar más combatido el día me duele mucho pedalear te está comiendo mierda te está comiendo mierda estoy comiendo mierda almuerce miremos descanse almuerce descansemos y yo ya me iba a retirar weon venía mal venía como rabón como triste me dolía lloré la piedra yo ya no quería hacerla más pero pues parece o sea como son Pache y Lucho bueno es que mi perro cuando también se cayó mire 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 muy áspero piense que usted puede superar la caída saber que viene sin entrenamiento y llegar marica si usted llega va a ser épico y Lucho y yo le damos ánimo le decimos que puede que ya había pasado lo más duro obviamente como amigo y parcero del man yo quiero que que él termine la travesía para todos es duro la montaña la carretera todos sufrimos mucho pero si él va de último y va sin entrenar es el doble de duro tratamos de jalarlo hasta Medellín a motivarlo sirvió él llegó se raspó lloró de todo y esa fuerza lo hizo llegar a Medellín y eso a mí me tenía súper orgulloso y yo ya dije si llega a Medellín él llega a la costa para nadie es un secreto hermano no tiene entreno no tiene no tiene la resistencia no sé si mental o de pronto mental pero física no la tenía si usted está comiendo mierda le dan más Borran caldo una vez no jodas si marica para ir suave para ir suave si me entiendo pero por qué no espera un momento y va gordillo le va a morar al man al menos pero es que el marica no ha acabado ya está en el carro espere espere se va con gordi al menos pero esto nos da el tiempo si si pero arranque con gordi bueno a ver y yo le dije arranquemos antes arranquemos antes para no demorarnos tanto para no sentir la presión de que el grupo arranca y se queda uno muy atrás y arranque muy rápido no reposé entonces vomite y vomitando a los profesionales y a los campeonatos 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 si uno no entrena sufre y la verma se lo cobra en cambio si uno viene entrenado viene aguantando el ritmo y preparado para lo que venga como dijo el gran filósofo lucho el dolor nos hace fuertes he tenido varios parceros en la ruta que me han cuidado digamos Leo Andrade decidí quedarme con él para acompañarlo jalarlo un poquito empujarlo un tris y pues que no se fuera a quedar tanto porque finalmente por más rápido que llegáramos igual tocaba esperarlo porque la llegada a Medellín tenía que ser sí o sí en grupo los manes en vez de ir a su ritmo y todo los manes se han esforzado hasta el doble yo le decía a Leo todo eso que se esforza el doble por ir a mi lado porque el man tiene el nivel de pacheco y esos manes es para que fuera como un avión y el man pues por quedarse cuidándolo a uno entonces eso es un chimbán hay momentos para uno pensar individual y hay momentos que hay que pensar en equipo cuando ya siento que hay alguien está muy quedado y que mentalmente no va tiendo a irme con esa persona vamos hágalo vamos queda todavía tierra hágale 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 arrancando los últimos 25 kilómetros de subida le dimos toda la fuerza a Gordy veamos que se fuera adelante va con Andrade adelante vamos vamos bueno 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 la buena Está aguasqueando, pero que de resto bien. Paramos en Cocornar a recuperar el lote. Llegan todos, tomamos agua, nos hidratamos. Yo me acuesto en el pasto, pongo el casco de almohada. Arrancamos, nos hidratamos y llegando al alto de santuario, yo empiezo a sentir picadas en la cabeza. Pensé que era de pronto cansancio. Cuando ya sentí una hormiga bajándome por acá. ¿Qué tenía? Hormigas. ¿Siente todavía que le están picando? Díganse ya que una hormiguita que se le metió en el casco. Vale muchachos. Radio Tour, Radio Tour. Bueno, sí, aquí vamos dando, transmitiendo en directo. Desde Cocornar. Está llegando a la punta del santuario. Vamos, vamos, vamos muchachos. Y entre chiste y chanza, fui el primero que terminé la loma. Porque llegó el parche, se paró, después me alcanzó. Ya bueno, con Andrade, apache con las hormigas. Después a Leito ya les los cogió un ataque de hambre. Entonces los males me pasaron, pero se orillaron a comer. Y Alex dijo, tengo hambre, Leo. Y yo no comamos de una. Bueno, pues llegar ahí esos pancakes con piña fue, nada, fue un manjar para uno. Le recupera a uno mucha energía y nada, y le da para continuar. Es una vaina que no se puede explicar. Es como si le inyectaran uno una adrenalina para, para seguir. Íbamos ya de ascenso bastante, más o menos unos 50 kilómetros. Y llegando ya casi a la parte más alta, empezó a hacer mucho frío. Súper larga, mucha montaña. Exigente, tenaz. Y usted pedalea todo por esas lomas y esos, uno, dos. O sea, no pasa nada, huevo. Uno dice, sí, huevo, puta, kilometraje no avanza, huevo. Todos queríamos ya coronar la subida para llegar a Medellín. Porque pensamos que ya se acabó la subida y venía ya el plano. Y ya llegar a Medellín era bajando y tal. Pero resulta que el plano llegando a Medellín era larguísimo. Buena, 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 muchachos. Coronamos. Después de la parada que hicimos, que conectamos con Gordillo Andrade, o sea, a mí me parecía que todos celebrábamos y faltaba mucho. Leí estaba a Rabón. Entonces, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y pues parábamos la galletita, la gaseosa y todo. Y yo con mucho muerto la risa. Y yo, mira, su puta. Cuando, pra, el primer trueno, pra, el segundo. Y llueva, papá. Súbala, anexía, súbala, súbala. Y nos cogió un aguacerol y fue puta ahí, todos empapados. No, puta. O sea, nunca mi bebé había hecho algo tan complicado como esta. Vamos, muchachos. Personalmente, sufrí mucho, mucho frío, totalmente mojado, temblando. Me dolían los huesos, las manos dormidas, no podía ni frenar. Había momentos es que yo decía, fue puta, es que ya no. Por favor, lleguemos ya, es que no puedo más. Soy mamado. Empieza a andar por inercia así, pegaba a todo el mundo, pero está que no puede. Empieza ahí, todo el mundo a temblar con hipotermia, a sufrir mucho en la bicicleta. Solo soportando el frío y respirando y calentándose de adentro hacia afuera y con la mente y eso porque no hay nada más. Hubo una pinchada súper dramática también ahí llegando. Es que toca duro, pa. ¿Por qué usted le sacó el aire de aposta? Sí, claro. Para poner el picante ya, para terminarla con este frío, vueltos mierda. Todo el día esperándolo y viene de pincha al final. Todos con ese frío tan hijo de puto y todo y este man se pincha y uno como que, uy, no, pues, pincha lloviendo de noche. ¿Qué pasa que Cecita no está echando agüita en el cuello? En últimas pues hasta funcionó porque fue incómodo despinchar, lloviendo y eso, pero un compañero también venía ya que se vomitaba. ¿Qué pasó, David? Bien. ¿Está mamado, madre? Yo iba con mi hermano porque siempre me acompañó allá atrás. Y en ese momento le dije, tengo ganas de vomitar y me dijo, no vaya a parar. El man estaba muy, ya muy bajo de energía. Le hablaba de todo, le hablaba de mi mamá, le hablaba de Martina, le hablaba de la gloria que va a tener cuando lleguemos a Medellín. Si gano, pare. Yo lo amo a usted mucho. Hágalo porque esto es un objetivo de nosotros. Pues son momentos en que uno necesita una puya. O sea, ese era el de David en ese momento. Paramos y tuve que vomitar. Eso me hizo recuperar mucho. ¿Cómo vamos, papi? ¿Tiene que huasquear? ¿Sí? Más que usted, güey. Ya falta poquito, papi. Ya estamos como a 15. Todo lo que pasa que se pincheó, que lloviendo a toda mierda, que frío tan hijo de puta, que ya vamos llegando. ¿Pero qué faltan 11? No, o sea, hijo de puta, güey. Fue de muerte, mucho cansancio, mucha montaña, calor, frío, bajadas, subidas, rectas, temas mecánicos. No, fue tenaz y llegamos súper tarde. Ya estaba haciendo mucho frío, lluvia. Pero fue donde más sufrimos, creo yo. Dura la llegada. Dura, durísima, mucho frío. Hasta que pasamos unos túneles y tal. Y ahí ya empezamos a ver ya la ciudad, Medellín allá abajo y nos subió energía y tal. Cuando llegamos inicialmente a 11 kilómetros de acá, todos celebrando, llegamos a Medellín y ya. Yo dije, bueno, ya estos descansaron porque es que habían muchos muy cansados. Sin decir que yo no lo estaba. Yo también estaba súper cansado, pero habían unos más. Y Pacheco dice, faltan 11 y Dios. Vamos, si te quieras divertir, Medellín. Tremendo, marica. Yo soy de puta. Bueno, David, yo lo venía pensando, guerrero, güey. Bueno, esto es agua, ya, mi respeto. Necesito mi respeto, señor. Mi respeto, señores. Bien, güeyón. Bien, madrita, mi piel. Llegamos. Está hace muy áspera. Está pasa batánica la de hoy. ¡Bien! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Llegamos. Gracias a Dios, Medellín. ¡Gracias! La tapa quedará en mi vida. Siempre, siempre. Siempre. Duro, duro entrar a Medellín así esta vez. Y, aparte, la ciudad sola. No es el contexto que esperamos, ¿no? Llegar al Parque Lleras, la rumba y todo, pues, obviamente por las condiciones que sabemos de pandemia. Y más que merecido, ¿no? Sí, ya es hora de descansar. Bien, 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 bien. Y, bueno, llegamos al hotel. El hotel muy bonito, muy cómodo. Aunque sí, es verdad, o sea, por el tema de la pandemia y eso, pues, ha estado como difícil el tema de, por ejemplo, traer comidas, cosas así, molestan mucho, no dejaron estar aquí. Eso como que no es lo mejor, pues. Sin embargo, pues, la habitación, pues, estaba muy bien. Merecíamos una habitación buena para descansar bien porque estaba, yo por lo menos al otro día estaba muerto. Llegamos acá, fue un descanso también para todos. Llegar y bañarse después de toda esa etapa tan, tan dura que tuvimos. Ahí está chocó. ¿Qué hace, cuampa? no ha estado muy buena o sea no sabe todo cómo se ha pasado el tiempo de rápido hueón o sea ha sido como una experiencia hueón o sea no hace como si fuera ayer que salimos y ya todo lo que he pasado cuatro días digamos que estaba acá tirados hueón descansando recuperándonos dos se ha sido muy bueno la gente increíble hueón tremendo equipo o sea no es una familia eso uno se para viene mamá y todo y todo es un caque de risa desde la comida que el almuerzo que el chiste que uno que el otro hueón cada uno tiene su estilo y su personalidad entonces sí y para todos ahí una edición de carne es una porción de azúcar una porción de fríjole 43 mil pesos la bandeja paisa por pedazos hueón entonces a todos se les va dando su su tajada de bullying sí muchachos perfecto este es el capitán del equipo buenísimo un apoyo incondicional una fuerza increíble extremadamente planeado los puntos a donde íbamos a comer la hidratación la comida los hoteles todo está súper bien libre teado no pues la verdad súper organizada y yo veo que pues ustedes ya tienen una experiencia en el tema entonces lo organizan muy bien y pues como que todo el mundo tiene las ganas de montar y de salir la gente espectacular todo el parche me parece que es que es genial y el apoyo que se siente como en familia o si se pincha uno nos pinchamos todos y nos vamos dando ánimo que eso es muy importante en el grupo contento con el parche contento con la travesía creo que ha salido todo muy bien lástima por las dos personas que se van yo me para todos mis televidentes y detractores y mis fans yo me bajo el bus por trabajo de responsabilidades y prioridades y me da re duro o sea ayer cuando ya sabía cómo bajarme y verlos ahorita todos alistar sus cosas y saber que yo tengo que alistar maleta para devolverme a bogotá que no es por falta de patas que no es por falta de energía que no es por falta de entreno porque a mi ritmo yo las hago bueno por tu trabajo porque no viajaste hoy en un vuelo a frente a tu trabajo el martes no es la mañana pues pase me toca irme me toca irme que hago me toca irme perro pues vaya señor un avión y salte su puesta no me tengo que ir pero pasado mañana perro eso es pedo porque yo comí mierda todo el paseo y me comí la mierda que tocaba pero llegamos a medellín y yo creo que él dijo no esto no pues yo creo que no esto ya no me lo aguanto más ya otra etapa de esas falta otra de montaña y cuatro más nos falta más de la mitad de la travesía y el man ya venía destruido física y mentalmente y no podía continuar aparte de eso se le junta un tema del trabajo una presión laboral en bogotá por la pandemia que dice que tiene que ir a viajar de una entonces desde la aprovecha que no que ya hizo primero un gran esfuerzo ya fue épico llegar a medellín y aparte pues la vaina que tiene allá lo mejor también es pues que llegó hasta ahí muy bien y que se vaya a frente a su trabajo y está bien también por él y por el grupo obviamente es un man que genera mucha energía en cuanto al equipo es un bacán nada personal contra el man pero en cuanto al entreno si le falta mucha berraquera al man no marica esto es por puro trabajo a la decisión la tomo yo pero porque es totalmente obligada prácticamente o sea yo no puedo llegar al 18 de travesía a buscar trabajo cada uno tiene su situación pero también no deja de ser duro seguramente para ellos porque ellos tenían su sueño de cumplirlo con a cartagena en el viejo mauro pues lo conocí el día que arrancamos pero pues un man súper tranquilo un bacán y lamento que se vaya parcero también me da mucha nostalgia porque yo creo que pues era era un reto que se quería lograr y uno no quisiera salir de esa propuesta y de esa meta que tiene que es llegar al mar en bicicleta en este caso es un tema pues de salud que pronto si de alguna manera morigera esa carga que siente uno porque sabe que es un tema de fuerza mayor que no se puede negociar es una condición física ya de enfermedad que pues nada que hacer si por cosas de de la vida de lo que sea pues se tienen que retirar y lo siento pesar por ellos porque tenían su sueño no pero bueno habrán más momentos la idea es que esto no termine acá y continúe no pues ojalá lo logremos siempre una familia esto es una familia gocensela que chimba cada uno con su locura con su parche con su forma de ser que me lleven la buena cuando entren a cartagena y se acuerden de mí que me vine con ustedes y que y que en serio me está doliendo dejar la travesía la cima gordi me entre estos los que quedamos vamos con toda palmar con toda con toda tu puta fuera del aire papá y que le duele me siento como en mi orgasmo pero en las piernas me sentí usted ay hue puta y no le paves ay ya mauro y gordillo se retiraron de la travesía cuarta etapa 5 hue, hue, hue 2 2 es que es su vida mi puta 3 1 digamos ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Querían hacernos subir esta mierda Queda uno así y llegamos Aquí a la derecha así ¡No! Ya, ya, ya